Yo no sé por qué Siempre imaginé Que un amor tendría Tal como soñé En mi triste vida De soledad Hoy que te encontré Eres para mí Como una alborada Que enciende a mi ser Con divina luz De amor y de fe Fue una sensación De felicidad Que no conocía Que llegó hasta mí Con el tierno encanto De tu mirar Eres para mí Yo soy para ti Porque Dios lo quiso Y nadie jamás Podrá separar Lo que Dios soñó Un canto a la vida Tengo que cantar Y un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendeciré por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración Modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor Regalo de amor Que todo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de miel Mamó y parellú Cuñata y mí Roja y huás Eteba De eres a perero Coe y yo mi mi Ya ne eres a beba Y eres tú el mejor Regalo de amor Regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de miel Arme Ya no le dieron Coffee Canta Te da Goto Te da ¿Cómo Te da 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 ¡Gracias!